The Mickey Power is dream The Mickey Power Música Que hay lagartijamos, bienvenidos de nuevo Al mundo del unculo En el capítulo anterior Supongo que os acordaréis, lagartijamos Os pregunté por una skin Para Clark, que ha pasado macho Que ha pasado Ha ganado Smiley por goleada Que tanto os gusta El caracupón, bueno pues esta tarde he estado echándome Unas partiditas al multijugador para probar A Smiley y la Remington Con esas tres mejoras que le pusimos en el capítulo anterior Evidentemente lo he grabado Todo lagartijamos y os voy a dejar Con un pequeño mix, espero que os guste Hola Alexustas, que tal como lo llevas Madre mía Venga voy a por ti Voy a por ti Míralo, míralo, míralo No Uf, uf Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ja, ja, ja La madre que no parió, tío Venga, ponela, 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 ponela Uuuh, uuuh Uuuh Vamos, vamos, muere desgraciado Sí, señor Venga Alexustas Te has asustado, eh Joder Vámonos Vámonos Uy, uy Uuuh Madre mía Sí, señor Sí, señor Míralo, ¿dónde está? Míralo, ¿dónde está? Míralo, ¿dónde está? Uh, uh Oh, sí, señor Me cago en la leche Vamos allá Tío, qué manía tiene la gente de esconderse Macho, en este puto juego De verdad, en serio ¿No se van a hacer otra cosa? Tiene que estar por aquí No me jodas Tiene, míralo, míralo Qué cabrón Qué cabrón Encima desde lejos Que me está metiendo El desgraciado Desgraciado Hijo puta Como te pillé de cerca Te vas a enterar Uuuh Madre mía Me ha matado dos veces El desgraciado ya, eh Me ha matado dos veces Venga, por ti que voy Desgraciado Venga, cómetela, cómetela Uuuh Baby Hola, baby Uuuh Uuuh Vamos allá Empate Empate He conseguido empatarlo por lo menos Pero de dónde sales Madre mía El masturbator este Venga, que no llegue 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 Uuuh A por él A por él A por él No, 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 no Vamos a por él Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Pero me cago en la leche Pero muere, desgraciado Venga ahí Sí, señor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Billy Joe? Míralo, míralo ¿Dónde está Billy Joe? No, me va a matar Ay, me cago en la madre Lo parió, me ha matado Vamos, tenemos supervelocity Tenemos supervelocity Vamos, vamos, vamos Uh, uh, uh Oh, sí, señor Sí, señor Le metió la espada por el culo Uy, pues me gusta el camuflaje, eh Me gusta el camuflaje Lagartijambos Mucho Uy, va Uy, va, va Madre mía, madre mía Cómo escapaba de nosotros Y parecía un velociraptor No me jodas Venga, te veo Te veo Te veo Te veo Uh Oh 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 Venga, 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 venga Mírala, mírala, mírala Madre mía, cómo corre Cómo corre Cómo corre, Billy Cómo corre Venga, ven aquí Me está mordi Dios Madre mía, cómo has muerto Venga, 3-0 Un 5-0 es posible Lagartijambos No le voy a poder atizar No le voy a poder atizar Se va a escapar, se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar Me cago en la madre que la parió Me ha matado Un 5-0 ya no es posible Lagartijambos Venga, que sé que estás por aquí Venga, venga, venga Oh 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 Hola Suarzenegger Cómo lo llevo Madre mía Cómo te has caído ahí Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Oh No le ha servido de nada Supervelocidad Me parece a mí Se ha rendido Se ha rendido El muy cabrón Macho, no me fío No me fío un pelo De los que llevan ligeras No me fío nada Porque son unos cabrones No vienen a buscarte Se esperan una asquinilla A que vayas tú Y te meten bien metido O sea, a ver Uy, uy, uy Uy, que me ha dejado con dos de vida Me ha matado Me ha matado Venga, sabemos que está por aquí Y que está tiritando Uh, uh, uh Lo acabo de ver Lo acabo de ver Está en el quinto, coño ¿Dónde estás? Oh, mira Rambo Mira Rambo Ahí tenemos a Rambo Ahí va Se ha tirado Se ha tirado vida Se ha tirado vida Este me va a reventar ¿Eh? Lagartijamos Él vino a mí Él vino a mí Muere Hijo puter Vamos allá Sí señor Vamos allá Tres, dos Sí señor Venga, vas a morir Vas a morir Uh Por lo menos ha muerto con dignidad Se ha tirado así en plancha el tío Este me da un poco de miedo Lagartijamos Conquistador Le llamaban el conquistador Motil Motil el conquistador Madre mía Un muñeco verde Con ligera Este me va a calzar unas hostias Míralo, 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 míralo Míralo Uf Míralo Uf, uf Madre mía, madre mía, madre mía Qué de vida tiene Qué de vida tiene, colega Tiene mucha protección este tío, eh Venga Motil Esta no te la esperabas tú Eh, mira Venga Duelo de espada Vamos a ver quién puede más Venga, ven aquí Ven aquí, hermoso Ven aquí Vamos Hemos muerto los dos Hemos muerto los dos Como gilipollas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos allá Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, madre mía Se ha caído Uy, míralo, míralo Uy, míralo, míralo, míralo Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, madre mía No te la esperabas tú esta, eh 3-0 ahí A muerte Vamos 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 Vamos, esta es mía 5-0, tío Qué gusto me da Otro conquistador Pero El conquistador A ver si este sí es capaz de De darnos pa'l pelo Míralo, míralo Ya está por ahí Ya está por ahí Liándola Ya está por ahí Liándola Uy, uy, uy Qué pedazo de arma tiene, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Que es un AMG-42 de esas también Hola ¿Qué tal? Vamos, sí señor Vamos allá Vamos, Smiley Podemos con él Podemos con él, Smiley Vamos Venga, tío Que está en las últimas, va Que está en las últimas Yo me lo puedo creer Yo me lo puedo creer Vamos allá Venga, Joe ¿Dónde estás, Joe? Uh, mira Te he visto, Joe Vamos Madre mía Cómo te has caído Parece que te han puesto la zancadilla Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, madre mía No te la esperabas esa No te la esperabas, eh Conozco todos tus respawns Conozco todos tus respawns Vas a morir Uy Uy Venga Viene a por nosotros Viene a por nosotros, Lagartijambos Venga, es cabezón Es cabezón Es cabezón Lo tenemos, lo tenemos Uh, uh, uh Bueno, Lagartijambos Espero que hayáis disfrutado Con el tío Smiley Muchas gracias por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!